¿Para qué traer una tabla? Es una piscina No, no, no No, 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 ya te tiene 78 veces Pero ¿para qué le traes una dona, mija? Es un cerraja, no sabe lo que es una dona Una torta frita inflable tendría que tener Pero la puta madre, Lucía Pero mete la pasa para adentro Tengo frío Bueno, te voy a buscar una toaza No, pero tengo frío Tiene frío Se quedan, se quedan ¿Qué haces? Tiene frío, ¿qué tal? ¿Qué es lo que tienes, mi vida? ¿Qué es lo que tienes? Ganas de joder Tengo sed Bueno, abrí la boquita, mi amor Tienes 20 mililitros de agua para tomar Con cloro está limpita Bueno, está, está, ya estuvo, ya estuvo ¿Quién nos regaló las pistolas de agua? Papá Noel regaló las pistolas de agua Librazo 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 No se hace piscina adentro, ¿eh? No se hace tejer una oleola azul Para el que le hace piscina, ¿eh? Dejá de tirar cosas No se tira cosas para adentro de la piscina No se tira toda de la piscina No, 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 no